La forma brutal como al parecer fue asesinada la bebé de solo un día de nacida despertó el repudio de la gente que se aglomeró en las afueras de la clínica donde ocurrieron los hechos en Santa Marta. Cuando la policía sacaba de temer a la mujer, la turba intentó hacer justicia por su propia cuenta. La presunta homicida es según las autoridades, una estudiante de enfermería que aprovechando su vestimenta ingresó al centro asistencial y con facilidad llegó hasta el área de maternidad de donde se robó a la bebé. La enfermera que atendió o que participó en la atención del parto la sacaba de la sala de partos. La enfermera que le causa la muerte a la menor se la quita, trata de salir del hospital y cuando es sorprendida por la vigilancia arroja a la niña contra el piso. La mujer de 25 años se encuentra detenida en medio de un fuerte dispositivo de seguridad para evitar intentos de agresiones.